Un buen papel como anfitriones en un torneo donde en principio van a ser uno de los favoritos. Overmars. Tengo que golpear a Overmars. Segundo disparo ahora afuera. Atrás Mackay. Davids va a abrir hacia Overmars. Intenta irse Overmars. Logró centrar Overmars. Muy cerrado se le fue. Saque de puerta. Ahí tienen de nuevo la jugada de Overmars. Es como entra por la izquierda. Davids. La pelota de Davids para Overmars. Se incorpora a Van der Meyde. Está esperando Mackay. Qué bien se ha marchado Overmars. Atrás Davids. Y la parada de Ricardo. Qué bonita la jugada de Holanda. Overmars por la izquierda. La pelota atrás. Buen remate de Davids. Observen ahí como los problemas que le está causando Overmars a Miguel. Por la velocidad del jugador del Barça. Davids. Y como Ricardo envía la pelota a córner. Ha golpeado Overmars. No se ha teniendo mucha fortuna. Es la segunda vez que lo intenta Overmars. En ambos casos ha encontrado al final con el cuerpo de algún defensor. Fuera del juego de Pauleta. Davids. Holanda mejorado con el gol. Porque cuando ha marcado el tanto llevaba una fase. Recibe Overmars. Vuelve a encarar a Miguel. Hubo falta pero deja seguir Meijer. Juega Zenden. Zenden con Overmars. Overmars y ahora Miguel. Davids con Kluiver. La apertura de Kluiver hacia Overmars. Vuelve de nuevo a la carga Holanda. Otra vez Overmars. Le hace la misma jugada a Miguel. Se va por velocidad. Aunque en esta ocasión no le salió el regate. Sacado rápidamente Van der Sarge para Overmars. Con él estaba Rui Costa. Pero no hay a Davids y a Kuklu. Muy parados en el centro del campo. Overmars. Uy, cómo se ha vuelto a ir Overmars de Miguel. Balón para Mackay. Ahí va a tirar Mackay. El disparo fuera. El lanzamiento fuera de Mackay. Que no se piensa en ningún momento lo que va a hacer con el balón. Salvo tirar a puerta. Que además lo suele hacer muy bien. Con mucha precisión y con mucha calidad. Otra vez. Con qué habilidad se ha marchado Overmars. Del lateral de Miguel. Y este es el disparo de Mackay que se ha ido fuera. Ahora es Overmars atrás. Sigue ganando Holanda 1-0. Kluivert ha cumplido el 45-2 más. Va a añadir Usmeier. Corre Zenden con el Miguel. Es Overmars. Bueno, nos da la impresión de que Melchiot ha sustituido a Rixen. Boswell. Serían en teoría, falta de confirmación, los cuatro cambios que ha hecho en el descanso el equipo de Holanda. Mientras ahí vemos a Miguel ahí con Overmars. Cuando ya se cantaban las gradas del Phyllis Stadium de Eindhoven. En Overmars. El centro de Boswell. Y ahora Ricardo, el que ha tenido que enviar hacia... No hay falta. Creo que no hay falta, así que sigue el juego. Se ha ido también del terreno de juego Davids. Va a llegar Ricardo. Problemas de Ricardo para hacerse con la pelota. Despejado Fernando Meira. Ese problema de Ricardo ha provocado esta... Es Boswell. La apertura de Boswell. Bueno, parece que Portugal está empeñada en darle la pelota a los holandeses. Mackay en el centro. Decide jugar Nuno Gómez atrás. Miguel. Ha perdido el balón ahí en lateral. La falta fuerte. Además, va a suponer la primera tarjeta amarilla del partido. Cartolina para Laureiro por la falta que le ha hecho a Overmars. Por la falta de este hombre a Overmars. Se lo había ido el balón a Miguel. Se lo llevó a Overmars. Ahí con velocidad Overmars es muy peligroso. Y la falta de Laureiro es bastante clara. Es Overmars. Otra vez con velocidad Overmars. Prefiere jugar hacia la parte derecha. Le ha dejado Nuno Gómez. Vamos a ver esta entrada por la derecha. El centro de Miguel. Puede que sea córner. Balón de córner para Portugal. Después de la jugada entre Miguel y Simao. Un golpe que se ha llevado al final Overmars. Va a entrar Rubén. Y se va a marchar Overmars. Entra Rubén por Overmars. Jugador que no jugaba con la selección holandesa desde marzo del 2002. Hablamos de Overmars.